Todos los músicos que han pasado a tocar conmigo son músicos que hemos visto que tienen grandes talentos, músicos creativos, músicos que están en una búsqueda, músicos que escuchan la misma música que nosotros escuchamos. Lo que hace que cada uno aporte desde su talento, lo que ha hecho que los productos que hemos podido hacer sean maravillosos, que sean ricos. Y se podría decir que como éramos todos muy jóvenes, a veces gente de 17 años, cuando yo tenía 26, gente, los más viejos siempre hemos sido Quique de Rosario y yo, pero siempre hemos tenido muchos jóvenes que lo detectamos, que tienen talento, y entonces lo hemos jalado para sustituirlo, que se van yendo a estudiar a Berkeley. O simplemente que se han ido del país, porque tú sabes que cuando la gente tiene alas grandes, necesita vivir en países grandes para probar sus alas, aunque luego vuelvan aquí y aprendan a volar con sus alas grandes en esta isla. Que eso es una gran escuela, aprender a volar aquí mismo, sin tener que irnos a otro lugar. Eso ha sido una tarea muy fuerte, porque cuando tú sabes que tienes más y quieres dar mar y el público no lo permite, porque no está capacitado todavía para aceptar lo que estamos proponiendo, pues entonces hay mucha frustración y muchas cosas negativas por el medio. Pero gracias a Dios que habemos un gran número de músicos que sí creemos en nuestro país, que creemos en lo que estamos haciendo y que hemos aprendido a volar aquí mismo en nuestro país, que no necesitamos más, que sabemos que tenemos que estar aquí, que tenemos que beber de nuestras fuentes. Bueno, llegó un momento en que todos esos músicos que tocaban conmigo, Quique se casó y se fue del país, Tarnalo se fue para Nuevo México, se fue a tocar con André Nader, o sea, los músicos míos se fueron colocando a nivel internacional, los que se quedaron aquí se colocaron con Juan Luis Guerra, entonces tocar conmigo, que no deja dinero, pues era un asunto secundario, o sea, muchas veces me dejaron un concierto por una reunión, por ejemplo, con Juan Luis Guerra, eso hacía que yo casi no estaba tocando, yo me hice como un grupo de percusión, en lo que eso se arreglaba, pero me di cuenta que eso no se iba a arreglar, porque la carrera de Juan Luis iba en ascendencia, y los músicos pues entonces encontraron en él una fuente de vida, y bueno, aunque les gustaba tocar conmigo, pues no había tantas, ya estaban comprometidos, casados, hijos, y tenían que generar recursos para poder subsistir, entonces a mí se me ocurrió, bueno, voy a hacer una banda más pequeña, voy a cambiar todo el concepto, vamos a venir diferentes, y es así como Surge Sin Hora, entonces así fue que cambió un poquito, de venir con una visión como desde el jazz, entonces cambiamos con ellos y empezamos a hacer como un rock dominicano, muy particular, y en ese estado Tonielo Nicolás, Yacer Tejada, que ahora tiene su propia banda, que se fue, estudió en Berkeley, también está ahora Quique Saavedra, que es un guitarrista excelente peruano que vive en nuestro país, tengo también a Raúl Sánchez, como percusionista, antes era David Almengó, que hacía todos los trabajos, y que grabó todo conmigo, o Cuquín Curiel, que es nuestro invitado, y tenemos como ese cuarteto que se puede ampliar según a donde vayamos a tocar, y hemos estado haciendo música más inclinado hacia el rock, pero siempre con un concepto de ella. Con todas las bandas que yo he trabajado, siempre ha estado presente la música raíz dominicana, yo tengo interés en conocer toda la música afroamericana, cada pieza mía del primer CD que hemos hecho es una pieza, no tiene que ver nada con la otra, o sea, es una pieza única, o sea, eso para mí es sumamente importante ahora, como viendo para atrás, y se debe a eso, a que yo soy autodidacta, que no tengo nada que me encuadre, que me ponga en un marco, o sea, a veces yo llevo las piezas y los muchachos me dicen, pero eso no se puede, o sea, eso no se puede, yo le digo, como que no se puede, si yo lo siento tan bien, yo lo hago, me sale como espontáneo, yo lo estoy sintiendo, vamos a tratar de hacerlo, vamos a hacerlo, o sea, la escuela es la escuela, pero la escuela también a veces tiene que romper con la escuela, y es la manera en que las cosas pueden ir evolucionando, o sea, alguien siempre va en contra de lo establecido, eso no deja nada, eso no deja riquezas materiales, pero eso deja mucha riqueza espiritual, porque se trata de ser felices con las cosas que hacemos. El grupo de Xiomara Fortuna fue realmente el grupo que más yo he aprendido de la música. Ya yo conocí el trabajo de Xiomara, realmente yo aprendí de la música dominicana con los discos de Xiomara. Porque estábamos todos descubriendo cosas en los 80, finales de los 80, y era al final de los 80, pero era el principio de la carrera, luego en los 90 ya era como un asunto de uno afianzar y demostrar, o querer demostrar, sobre todo en otros países, lo que estábamos tocando. Y ahora, digamos, después de veintitantos años, todavía sigue siendo una satisfacción, un reto. El mayor aporte que hace es dar a conocer la música autóctona del país. Recuerdo que cuando yo audicioné con Xiomara, me sentí en el aire. Bueno, que se rescata el folklore del país y de la cultura, que es algo que a mí me atrae. No solamente de la música dominicana, sino de diferentes géneros que vienen de la propia isla del Caribe, tanto así como mucha influencia del jazz. Primero es Fusión, que de por sí ya le agrega un tanto de interés a toda la música por los experimentos que se hacen, por las mezclas, por las combinaciones, por la búsqueda de colores y sonoridades de diferentes lugares. Ya yo, a través de ellos, también he conocido como el lenguaje de la música. Y cuando compongo, pues ya yo puedo poner ese lenguaje. Vamos a hacer un tuti, aquí va esto, aquí va el otro. O sea, que también ellos han aportado sus conocimientos, digamos, que le proporciona la escuela. Yo creo que Xiomara es una artista muy completa, es una artista muy sensible. Creo que lo mejor de la música es que Xiomara es Xiomara. Es una persona muy sensible con su medio, con su entorno. Siempre se involucra en causas sociales, en causas de la mujer, en causas de su background étnico afro-caribe. Siempre busca sus raíces folclóricas. En un momento Xiomara estaba buscando el jazz porque se interesó, porque nosotros estábamos buscando eso como músicos. Y hubo una simbiosis, pero realmente yo he emocionado dos veces a la persona de Tony Vicioso, que era un jazzista, sin embargo nos dijo, está muy bonito el jazz, pero somos dominicanos y entonces tenemos que buscar por aquí. Entonces lo de Xiomara siempre se fue por buscar los dominicanos. Porque aquí probablemente pueden encontrar la conexión del folklore de aquí con el folklore de mi país. Cuando eso se enganchó fue que yo me enganché al folklore. Creo que es la misma que busco en cualquier grupo en el que yo haya pertenecido. O sea, si las composiciones, la investigación, la música, la estructura, todo es hecho honestamente y se hace con el corazón, pues ese es el 50, el otro 50 de la camaradería que existe entre los que estamos ahí. Es muy enriquecedor y sobre todo que te abre la cabeza, te abre a los diferentes géneros que se tocan y cuando tú sientes la parte folclórica, o sea la parte tuya, eso es una riqueza que imagínate, indescriptible. Coger el folklore y darle un poquito más de dimensión. Hay una recopilación de la mayoría de los ritmos dominicanos que todavía nos faltan. Se trazó la meta de poder hacer muestra internacionalmente de lo que es República Dominicana. Me gusta mucho que ellos no me discriminan por ser autodidacta, sino que siempre cada uno de los músicos que toca conmigo han creído en mí, han creído en las cosas que yo les traigo para que hagamos juntos y han respetado, han respetado eso. Y eso ha sido lo grandioso y es lo que ha hecho que hayamos logrado desarrollarnos todos juntos en lo que hoy hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!